Empresa minera de origen británico, Condor Golf, dio a conocer los avances del proyecto minero Mina la India, que está desarrollándose en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León. Esta generará aproximadamente mil empleos durante su construcción, de los cuales 500 empleos serán directos. Bueno, esta compañía tiene trabajando en Nicaragua desde el 2006. Ha sido un trabajo amplio en exploración hasta el año pasado, que ya presentamos la gestión para permiso ambiental de un proyecto ya para construcción, con los hallazgos realizados en 12 años de exploración. Entonces con eso tenemos un permiso ambiental, con ese permiso ambiental estamos ya trabajando en diseños finales, ingenieriles, de planta de procesamiento y otros estudios que son requeridos, que también toman su tiempo. Entonces parte de lo que vamos a estar haciendo y desarrollando el próximo año es culminando todos estos estudios para estar listos para construcción. Ayser Sarrias también manifestó que como parte de este plan de trabajo se fortalecerá el programa de reforestación. Nosotros trabajamos con estándares internacionales. Esta mina va a contar con la tecnología y cuidados y exigencias de todas las normas internacionales que puedan aplicar de igual manera en Canadá, en Estados Unidos, por lo que te podemos garantizar de que contaminación como tal no hay. Sí hay impactos, pero parte de lo que presenta uno en el estudio de impacto ambiental es cómo va a ser tu compensación de impactos, porque impactos te los genera todo. Uno construye una casa, una carretera y de alguna manera hay un impacto, pero parte de los impactos positivos que vamos a traer en el inventario forestal que tenemos de todas las zonas, en este primer proyecto son 6.400 árboles los que son la existencia actual. Nosotros nos hemos comprometido a una reforestación de 200.000 árboles. Eso va a traer un impacto super positivo en medio ambiente a la región. La empresa minera cuenta con 12 concesiones mineras en el histórico distrito minero de la India, departamento de León. Noticias 12, Teresa Reyes.